La producción de cannabis está legalizada acá en el Ecuador desde junio, desde el 21 o 26 de junio de este año. Entonces, a diferencia de lo que tienen los demás países vecinos que ya tienen legalizada la producción de cannabis, es que Ecuador sí puede exportar las flores de cannabis. Entonces, en base a eso, relaciono el cultivo de cannabis con la materia de floricultura que estamos viendo. Entonces, continuando con la presentación. La ley preexistente sobre el cannabis en Ecuador permitía el consumo personal y a las personas llevar hasta 10 gramos para uso personal. Sin embargo, la producción y venta de cannabis eran ilegales. El cambio de la ley. El 17 de septiembre de 2019, la ley ahora elimina la marihuana de la lista de plantaciones prohibidas y aprueba el uso, producción y comercialización de cannabis medicinal. Ecuador lo ha definido al cannabis medicinal como no psicoactivo. Como el producto de peso seco con un contenido de tetrahidrocannabidol, THC, de menos del 1%. En lugar de que la planta sea separada bajo el Código Penal Integral Orgánico Ecuatoriano, ahora está completamente registrada como un cultivo bajo la Autoridad Nacional Agraria. ¿Cuál es la Autoridad Nacional Agraria, muchachos? Pues el MAGAP. El MAGAP, exacto. Ya. Entonces, la legalización de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis en Ecuador entró en vigencia el 21 de junio del 2020. Ya. La vigencia de 127 cambios al Código Orgánico Integral Penal legaliza la siembra, cultivo y cosecha del cannabis en Ecuador. Este tiene variedades, entre ellas el cáñamo y la marihuana. Entonces, aquí lo que se habla en Ecuador es del cáñamo. Ya. Ambas pertenecen a la misma familia de cannabis activa, pero tienen rasgos y usos diferentes. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene alto contenido de THC o el tetrahidrocannabidol. Ya. Lo que se despenaliza o legaliza en las reformas de alcohol vigentes hasta el pasado 21 de junio es la siembra, cultivo, producción, industrialización, comercialización y exportación del cannabis no psicoactivo, o llamado cáñamo industrial, cuya molécula de tetrahidrocannabinol sea menor al 1%. Les repito, el THC o tetrahidrocannabinol es la sustancia psicoactiva del cannabis. Entonces, por eso es que se exige que el THC sea menor al 1% para que no sea un producto psicoactivo. Mientras el cáñamo tiene múltiples usos en textiles, fibra, aceites y productos medicinales, la marihuana es buscada por su mayoría de efectos psicoactivos y por sus altos niveles de THC. El uso medicinal del cáñamo permitirá realizar estudios en el país sobre tratamientos de ansiedad, Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades. El texto que permite el cultivo del cáñamo industrial en Ecuador está en el artículo 127 de las reformas al COIP, donde se excluye la penalización de la producción, comercialización, distribución, uso y su consumo de esta variedad de cannabis. La reforma agrega al texto de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de la regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Indica que se excluye de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de Delta 9, tetrahidrocannabidol, THC, es inferior al 1%, en peso seco, cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Lo que aprobó la Asamblea Nacional marca el inicio de la industria que está por nacer, pero que primero requiere de una regulación por parte del Ministerio de Agricultura en un plazo de 120 días. Esta cartera de Estado tiene un borrador de reglamento de 26 páginas. Entonces, lo que está aprobado es, como les comentaba, la producción, la comercialización, la exportación, pero ahorita el Ministerio del Ambiente, o sea, desde el 21 de junio del 2020, tiene 120 días para colocar todo lo que se necesita para regular el cultivo de cannabis en el Ecuador o cáñamo industrial, como lo quieran llamar. Entonces, ahí estamos. Estamos en ese proceso. Ya, aprobado ya esto y que el Ministerio coloque las pautas para la regulación de los cultivos de cannabis, ya se podrán empezar a implementar los cultivos de cannabis. Entonces, estamos hablando del 21 de junio, julio, agosto. En septiembre podríamos estar hablando de que ya se podrían empezar a implementar los primeros cultivos de cannabis acá en el Ecuador. En lo que difiere la regulación entre el cáñamo medicinal del industrial es que cuando es un producto que será ingerido por los humanos, interesa mucho la calidad del producto. Por un lado, asegurarse de que no tengan niveles altos de THC y que no tenga rastros de pesticidas. Entonces, esa es la gran importancia de lo que estamos hablando justo en nuestra materia en floricultura. Para el uso industrial, en realidad no se preocupa tanto en estos detalles. Por lo tanto, si se establece la prohibición del uso de pesticidas, se estaría afectando la parte industrial. O sea, cuando se utiliza el cáñamo para hacer papel o para hacer fibras textiles u otras cosas que se pueden hacer con el cáñamo, entonces ahí ya no tendrán tantas restricciones respecto al uso de agroquímicos. Pero todo lo que sea elaboración de cannabis medicinal, sí va a estar bien controlado. Que eso justamente fue lo que le pasó a Colombia. Cuando aprobaron la ley en Colombia, muchas empresas florícolas se voltearon hacia el cultivo del cannabis, pero no tuvieron en cuenta, ustedes saben, los suelos usados en la floricultura, pues son suelos explotados ya 10, 20, algunos hasta 40 años. Entonces, ellos simplemente quitaron sus plantas de flores, colocaron el cannabis y cuando tuvieron su primera cosecha y les pidieron los análisis del laboratorio, la presencia de órganos clorados, órganos fosforados o cualquier otro tipo de metales pesados contenidos en los plaguicidas, lógico, los contenidos salieron altos y estas primeras producciones no se pudieron comercializar porque no eran aptas para consumo humano. Dávalos, el director de Magap, considera que al establecerse permisos para el cultivo de cáñamo solo a personas jurídicas, porque esto indica la ley, las personas naturales no van a poder sembrar cáñamo ni cannabis, solo personas jurídicas, o sea, asociaciones, compañías limitadas, todo ese tipo de asociaciones. Lo que pretende el ministerio es controlar y determinar responsabilidades sobre la producción y comercialización y al mismo tiempo brindar seguridad al momento de establecer los licenciamientos. El pequeño productor que desee entrar a esta industria definitivamente va a tener que conformar a algún tipo de persona jurídica, ya sea por sociedad anónima, compañía limitada o asociación de agricultores. El cultivo de cáñamo se vuelve atractivo para el mercado internacional, asegura Dávalos. Lo más novedoso, porque la ventaja que tiene Ecuador por su ubicación geográfica y las características climáticas permitirá al año al menos tres o cuatro cosechas, porque la planta se desarrolla en un ciclo entre 90 y 100 días. Pero a mí realmente lo que más me parece importante es el hecho de que Ecuador puede exportar la flor. Realmente ese es el hecho más importante. Y como lo decía anteriormente, eso es lo que diferencia o lo que va a diferenciar la producción del Ecuador referente a la producción de Colombia, Perú, Uruguay, entre otros. ¿Dónde estamos? Bueno, ya se realizó el primer debate, después se realizó el segundo debate, que fue el 17 de septiembre del año pasado, después el veto ejecutivo el 17 de octubre, después el dictamen de la Corte Constitucional el 28 de noviembre, después los allanamientos de objeción de la Asamblea a mediados de diciembre y enero, después salió el registro oficial el 24 de diciembre con el reglamento 107 y ahí es cuando tenemos los 120 días a partir de la vigencia el 21 de junio del 2020, o sea, más o menos al 19 de octubre del 2020. En ese paso nos encontramos actualmente. Ay, disculpas. Bueno, vamos a hablar del cannabis en la historia de la humanidad. En el año 8000 a.C. pues se utilizaba en la medicina china. De igual manera, en el año 3000 a.C. se utilizaba en Egipto. En el año 1200 a.C. lo utilizaba Grecia. En el año 456 d.C. ya los romanos lo utilizaban para las heridas de guerra. En el año 1200 los indios lo utilizaban para su paz espiritual. Y en el año 1549 pues África y América lo utilizaban para aliviar el dolor de sus esclavos. Después, de 1600 a 1937 se convirtió en un cultivo industrial en Estados Unidos. Después de esto es que viene la prohibición. Antes de esto el cannabis se podía sembrar en cualquier lugar del mundo y se podía consumir sin ningún problema. Fue después de esto del cultivo industrial de 1937 que se convierte en una sustancia psicoactiva sujeta de fiscalización. ¿Dónde ya es legal? Bueno, el cannabis medicinal para consumo de adultos es es legalizado en Canadá, Uruguay y Holanda. También en 27 países su uso medicinal la Unión Soviética, Australia, Sudáfrica, México y la mayoría de Sudamérica. en Estados Unidos en algunos estados es legal igual que la India y en España y el proceso más o menos están 20 países ya están con legalizados y continúa creciendo. Clasificación del cannabis medicinal en 1953 el famoso botánico y padre de la taxonomía Carlos Lineo reconoció y nombró la especie cannabis activa como un cultivo en su trabajo llamado sistema natural. La taxonomía oficial utiliza hoy es cannabis activa L donde L hace referencia al propio Lineo. El género cannabis es un miembro de la familia Cannabeaceae junto con el lúpulo el lúpulo con el que se hace la cerveza por si no lo conocían. Según Clark en la ciencia moderna la asignación de las especies de cannabis permanece poco clara entre los botánicos y la confusión se agrava por la semántica y las legalidades. De todas maneras tenemos diferentes tipos de cannabis tenemos por ejemplo que tienen baja los que tienen baja densidad de narcóticos ¿ya? Los que tienen baja densidad de narcóticos también baja densidad de aceites y baja densidad de componentes esenciales. También tenemos los que son moderados que son de propósitos duales o sea se pueden obtener fibras y además de eso también se puede contener material para la elaboración de aceites y también tenemos otros que son de moderada densidad y tienen una maduración temprana y que sirve para hacer los aceites esenciales del cannabis. variedades del cannabis bueno actualmente parece generalmente aceptado que el género incluye tres especies conocidas de cannabis ¿ya? que es la cannabis sativa variedad sativa que es la cannabis índica variedad índica y la que es la cannabis rudelaris variedad espontánea aunque también se habla de la cannabis afgánica la cual es confundida con la cannabis índica ¿ya? la cannabis sativa pues se ha adaptado a las latitudes ecuatoriales es una planta de porte alto y tallos altos y flores densas si ustedes apreciaron bien el video justamente la mayoría de cannabis outdoor que había era justamente cannabis sativa y se daba cuenta por el porte de las plantas que llegaba a ser más alta que las mismas personas la cannabis índica principalmente en las zonas de latitudes estacionales es una planta más pequeña más tupida y más compacta la cannabis índica es la que más se usa en los cultivos indoor cuando estoy hablando de cultivos indoor no me refiero a los cultivos bajo invernadero sino a los cultivos que se hacen en Estados Unidos en las en en los subsuelos de las casas ya y acá tenemos la cannabis rudelaris que es una planta rudimentaria se considera el ancestro genético de cannabis que crece en sitios de luminosidad limitadas por la acción de las estaciones por lo que tiene un crecimiento rápido así como producción de flores súper corta entonces estos son los tipos de cannabis los cultivos los cultivos de cannabis pues es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente por diversos métodos a partir de un cultivo variable con el propósito de fijar caracteres de importancia para el obtentor y que se mantengan tras la reproducción entonces a lo que me refiero yo es que si nosotros tenemos estos tres tipos de cannabis la sativa la indica y la rudelaris lo que han hecho los genetistas es mezclar estas tres variedades para mejorar porte para mejorar área de follajes y para mejorar rusticidad resistencia al clima las plagas a las enfermedades eso es lo que actualmente está en boga digámoslo así los genetistas están aprovechando y así como por ejemplo en el caso de las rosas tenemos variedades por colores por tamaños etcétera etcétera lo mismo están haciendo con el con el cannabis tratando de tener variedades que sean más resistentes y que sean más productivas lo importante de estos cultivares es fijar las características de importancia para que el obtentor obtenga un beneficio y como obtiene el beneficio el obtentor pues que se mantenga las características genéticas tras su reproducción que eso es lo más importante según define el código internacional de nomenclatura para plantas cultivadas estos caracteres deben cumplir con los requisitos de ser distintivos que caractericen el cultivar y que lo diferencien de los demás y estables que sean heredables por el método de propagación indicado pues ya sea por semilla o ya sea asexual las características de este cultivo de cannabis tiene que fijar la diferencia para poder un obtentor decir si yo cree esta variedad esta variedad es mía y me pagan los derechos por realizar esta nueva variedad ¿alguna duda hasta ahí muchachos? No Inge todo claro ¿todo claro? Sí Inge Ok muchas gracias Fundamentos agroecológicos del cannabis medicinal Ups Bueno condiciones agroecológicas Temperatura más o menos 26,5 grados la media anual los requerimientos de 20 a 25 altura sobre el nivel del mar pues algunos dicen que las condiciones agroecológicas óptimas son de 150 a 178 metros sobre el nivel del mar pero se puede hablar también que se han establecido cultivos desde 0 metros hasta los 3000 metros es lógico como en todo cultivo que entre más alto es más largo el ciclo ¿cierto? pero también pero también se puede decir que entre más alto pues la calidad de los de los productos es superior ¿ya? el tipo de suelos pues franco arenoso franco arcilloso o franco con un pH entre 5 8 a 6,5 con un suelo bien drenado evitar los lugares donde haya agua estancada donde haya encharcamientos la planta es muy susceptible a los encharcamientos y es muy susceptible a la humedad después les comentaré el porqué la topografía bueno pues como todo cultivo lo ideal es que estén pendientes de mínimas entre el 1 y el 3% pero bueno eso ya depende de el área donde se decida realizar los proyectos y la humedad relativa en un 77% media anual puede ser también entre el 40 y el 50% yo prefiero entre el 40 y el 50% después les indicaré el porqué la semilla del cannabis al igual que la mayoría de las semillas de las plantas se forman de las flores polinizadas de las plantas hembras el cannabis tiene plantas macho y plantas hembras ellas solo contienen el código genético de las plantas no contienen los principios activos o sea no pensarán que una que si tú tienes las semillas puedes tener THC no 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 para nada así que las podemos confinar de que las semillas de cannabis no se fuman ni se fumará solo colocaría solo se pueden comer eso sí se comen hay algunas empresas que se dedican a eso por su alto contenido protérico y su valor nutricional aportando tipo de ácidos grasos como el omega 3 6 y 9 menos las partes de la semilla del cannabis pues tenemos igual que todas las semillas tiene su radícula tiene la funda de la raíz tiene la yema pical ahí están las hojas primarias ya y en la parte externa pues tienes el cáliz y el periante las condiciones para la germinación debe tener una humedad relativa del 100% un pH de 5.5 temperatura de 20 a 32 grados centígrados el tiempo de germinación de 3 a 8 días en las digámoslo así las más precoces ya pero también o sea pueden germinar después de los 21 o 30 días de empezar este tipo de acondicionamiento para su germinación ya el crecimiento vegetativo ya cuando tenemos la germinación de la semilla pues lo importante es mantener un pH entre 5 y 6 una humedad relativa entre el 50 y el 90% y horas luz de 16 a 24 horas luz algo que que no me gustó de este seminario para serles muy sinceros a ustedes es que los datos son muy abiertos si o sea imagínense acá yo en una propagación yo he trabajado en propagación yo sé que en una propagación yo no puedo tener humedades del 50% las humedades tienen que estar por el 75% para arriba para que haya una buena una buena un buen ambiente para el desarrollo de las de las semillas entonces esto de que te coloquen a ti acá que la humedad relativa entre el 50 y el 90% son datos muy abiertos así como cuando nos habla al principio acá que nos habla de del pH de por ejemplo esto del 77% de la media en mal realmente ese dato no es muy valedero después les explicaré el por qué ya bueno los tipos de sustrato utilizado bueno eso sí como toda propagación pues lo importante es que tenga tierra negra o turba en un 55% un 15% de humus de lombriz un 10% de acerrín fibra de coco cascarilla de arroz un 15% de vermiculita aquí lo importante y lo que me pareció diferente es un 5% de microorganismos entonces eso es muy importante para el desarrollo radicular eso sí eso fue un buen dato realmente los requerimientos nutricionales bueno tres nutrientes son limitantes para el cultivo del cáñamo que son nitrógeno potasio y fósforo el cultivo requiere 75 kilogramos de nitrógeno 38 kilogramos de superfosfato libre y 113 kilos de cloruro de potasio por hectárea en los cultivos de cáñamo esto es un dato referencial de francia entonces entendamos esto o sea esto no es francia esto es ecuador acá no hay estaciones acá estamos más cerca de estamos en el centro del mundo la radiación solar entra directo entonces estos datos pueden ser referenciales pero tenemos que recordar que realmente para el establecimiento de cualquier cultivo lo primero que necesitamos hacer ¿qué es muchachos? cuéntenme ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros en el suelo para establecer un cultivo? un análisis de suelo un análisis de suelos exacto entonces estos valores vuelvo y repito son referenciales ya requerimientos nutricionales para la flor de cannabis se aprecian los requerimientos nutricionales referenciales siempre hay que tener en cuenta el análisis de suelos y la relación de absorción de nutrientes por parte de la planta respecto a las condiciones de qué del clima la altura sobre el nivel del mar entre otros ya entonces acá tenemos por ejemplo acá tenemos el ejemplo del maíz que el nitrógeno necesita 302 kilogramos por hectárea fósforo 130 potasio 302 etcétera ya de igual manera el trigo necesita 152 61 y 184 la avena 131 43 165 ahora si estamos hablando de cáñamo planta entera necesitaríamos 177 de nitrógeno 53 de fósforo y 184 de potasio ya de cáñamo solo tallos entonces 52 de nitrógeno 12 de potasio de fósforo y 99 de potasio cáñamo solo semillas ya 33 de nitrógeno 18 de fósforo y 8 de potasio y en el caso de flores para tener 1200 kilogramos por hectárea solo de flores necesitaríamos 56 de nitrógeno 30 de fósforo y 15 de potasio entonces aquí es un valor referencial del cual podemos hacer uso para tener datos iniciales ok fundamentos agronómicos del cannabis medicinal tipos de podas ya lo principal para mejorar la productividad es romper la dominancia pical para que se reparten las ramas inferiores y así mejorar la productividad de flores ya técnicas basadas de poda para la planta de cannabis la poda de lápiz y la planta por debajo del primer grupo o dos ramas para dirigir las hormonas hacia las ramas inferiores el efecto aumenta cuando se poda cuanto cuanto más se poda el tallo central entonces simplemente como en muchas especies rompemos la dominancia pical para que la distribución de las de las hormonas vaya a sus ramas laterales ¿por qué necesitamos que la distribución vaya a las ramas laterales? fácil porque entre más ramas con flores tengamos mejor va a ser nuestra producción otro tipo de podas para mejorar la altura de la planta para que la planta crezca se ramifique se hacen despuntes apicales despuntes lo que estimula la duplicación y concentración de energía en el crecimiento apical entonces la poda de las puntas de las ramas a excepción del tallo central para que se hagan más largas y más altas este es otro tipo de poda además con el despunte apical también vamos a lograr tener más flores ¿cierto? que eso también es súper importante y las podas fitosanitarias entonces para la distribución de luz inferior manejo de plagas y enfermedades en los tercios bajos para mejorar la aireación y el aprovechamiento para obtener nuevas plantas a partir de estos estolones pues se realiza el retiro de las ramas bajas de la planta de cannabis y como lo digo anteriormente estas ramas se aprovechan para hacer nuevas plantas por medio de reproducción asexual la selección de variedades para un cultivo industrial debe relacionarse con la producción de los fenotipos de cannabinoides o cannabidol CBD reconocido como anticonvulsivo o sea este esta producción de CBD es lo que realmente nos debe importar si en algún momento nosotros llegamos a tomar la decisión de establecer un cultivo de cannabis medicinal la producción de cannabinoides CBD ya y el THC el tetrahidro cannabidol que constituye el psicoactivo del cannabis acuérdense nosotros podemos tener según la legislación ecuatoriana plantas de cannabis que tengan el menos del 1% de tetrahidro cannabidol ya el CBD no importa el CBD puede ser del 2 del 3 del 4 del 5% o más pero lo importante es que el tetrahidro cannabidol no pase el 1% entonces dentro de lo que nos explicaban teníamos por ejemplo variedades de relación entre el CBD y el THC en cultivar registrados esto es información colombiana donde nosotros podemos apreciar en la parte inferior lo que es el porcentaje de THC y en la parte superior lo que es el porcentaje de CBD tenemos variedades altas en CBD como es la variedad CTL como es la variedad medicina natural como es la variedad árabe como es la variedad estelita como es la variedad sativa CBD la CBD land la sabana blanca la poción africana estas variedades que están justamente en el cuadro superior izquierdo son las que tienen más alto CBD y tienen poco THC si ustedes se dan cuenta también y las variedades que tienen alto THC que son las psicoactivas está la la negra está la Muscle Tonic está la blues sativa está la Santa Marta esta Santa Marta es una variedad colombiana muy apetecida en mi país la Orange Widow la Wow y la Caribbean Crush Mirando ahora la relación de precocidad y contenido de CBD entonces tenemos en la parte inferior que son los días de cosecha y en la parte izquierda lo que es el porcentaje de CBD entonces tenemos plantas desde 120 días hasta 155 días aquí yo preferiría mirar las plantas que están de igual manera que la imagen anterior en la parte superior izquierda que tenemos variedades precoces de alto contenido de de CBD que que es la CTL que es la medicina natural que es la árabe que es la sativa CBD que es la poción africana que es la marazul y que es la sabana blanca de igual manera otras variedades que también tienen alto contenido de CBD pero son un ciclo un poco más largo es la estelita y la CBD ¿ya? y por último lo que es la relación entre el CBD y la biomasa de flor seca o sea la cantidad de flores que que pueden producir de igual manera en la parte superior izquierda tenemos la variedad CTL tenemos la variedad medicina natural tenemos la sativa CBD tenemos la poción africana tenemos la marazul de igual manera en la parte superior derecha tenemos la árabe la estelita la CBD la corintio la limoncillo y la sabana blanca de estas según estas tres últimas gráficas que hemos visto para mí pues la CTL sería la mejor de todas ¿no? realmente porque está en todos los rangos está en la parte superior izquierda más sin embargo en el en el cultivo en en la capacitación que asistí pues la Santa Botánica tiene su variedad que es la variedad estelita que también se encontraba dentro de las gráficas ¿no? se encontraba tanto la producción de CBD como en los días de precocidad también pues y de igual manera en el contenido de biomasa por floseca pues se encontraba dentro de las más opcionadas esta variedad por ejemplo entonces tiene un CBD de 9,81% y un THC de 0,43% o sea lo cual la hace idónea para para el cultivo acorde a la normativa ecuatoriana tiene un número de foliolos a 90 días de 7 tiene buena longitud de entrenudo y tiene una altura de tallo cosechado de 1,9 metros y tenía una tenía un periodo de cosecha más o menos miramos esta gráfica no no era esta era la anterior disculpa de 145 días más o menos si le ven acá más o menos entre 145 y 150 días estaba el cultivo entonces son más o menos 4 meses 4 por 3 12 y casi 5 meses o sea se podrían obtener dos cosechas al año acá en el Ecuador hablando de todo eso y el gran problema que tiene ahorita Ecuador es que no hay semillas realmente no hay semillas por eso justamente la industria colombiana está tratando de incursionar acá en el Ecuador para ofrecer sus productos porque acá no hay no hay semillas para poder sembrar ah otra cosa el cultivo de marihuana está prohibido en las zonas limítrofes ya sea con Colombia ya sea con Brasil o ya sea con Perú esas áreas limítrofes está prohibido la siembra de cannabis medicinal bueno pasando a otro tema estas son las principales plagas o enfermedades que afectan al cultivo de cannabis tenemos la cochinilla los problemas de oxigenación generados por exceso de riegos o los amarillamientos generados por plagas tenemos hongos tenemos virus tenemos la mosca blanca tenemos la botritis tenemos el pulgón tenemos la arañita roja tenemos el mildeo polvoso o el oidio y también tenemos la roya esas son las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo de cannabis la densidad de siembra bueno la densidad de siembra se establece acorde a las características geográficas y climatológicas de la zona donde se pretende implementar el cultivo sin embargo se considera hacer camas de un metro de ancho caminos de 60 centímetros y la distancia entre plantas puede variar entre 25 y 50 centímetros acorde a las indicaciones antes mencionadas estos datos son sacados en base a las conclusiones que yo tuve del curso porque nunca nos quisieron dar la densidad de siembra por metro cuadrado ni la distancia entre plantas siempre evadieron esa pregunta pero apreciando las fotografías que nos colocaban en el en el en las presentaciones pues esa es la esa es la más o menos esa es la deducción a la que yo llegué ¿sí? espero que si en algún momento llego a implementar este cultivo pues ahí les diré bueno toda la información anteriormente proporcionada es gracias al ingeniero Javier Hidalgo que es el master grower de la santa y él fue el que nos dictó este curso ya yendo a otros parámetros pues ¿cómo cosechamos las plantas de cannabis? entonces la cosecha pues para cosechar con éxito debes saber la fecha exacta en la que tus plantas empezaron a florecer si no lo sabes la fecha exacta por lo menos debes tener una aproximada de esta forma tendrás una idea aproximada de cuánto tiempo vas a necesitar tus plantas para florecer y a partir de ahí puedes cultivar más o menos la fecha prevista a cosechar el tiempo el tiempo de floración del cannabis varía mucho según la variedad las variedades de dominancia índica generalmente terminan pronto tan solo 7 u 8 semanas después de que empieza la floración entonces por eso es justamente lo importante 7 u 8 semanas después de que empieza la floración sería la cosecha ya en las variedades de dominancia sativa puede necesitar mucho más tiempo hasta 24 semanas en algunos casos extremos entonces obvio que nosotros no vamos a utilizar este tipo de variedades con dominancia sativa porque lo que necesitamos es que la flor aparezca pronto y madure pronto acuérdese que las la cannabis rudelaris era la la más precoz de producción ¿no? la mayoría no necesitan unos tiempos de floración tan largos normalmente la mayoría de los cultivadores no están dispuestos a esperar más de 10 a 12 semanas y también hay numerosos híbridos comerciales de dominancia sativa que estarán listos en menos de 10 semanas como les comentaba anteriormente ya cuando los tricomas son de color claro como está acá en la flecha amarilla que es de color claro que parece más bien una gotica de agua no están maduros cuando son de color blanquecinos como esta flecha roja todavía no está maduro porque los niveles de THC son altos cuando los tricomas son de color ámbar ustedes saben cuál es el color ámbar es un color como amarillito ¿no? ¿ya? el THC ha comenzado a degradarse en CBN entonces ahí es el momento de la cosecha ¿ya? sin embargo conocer las necesidades de la variedad que has elegido de forma apropiada puede no bastar para determinar si tus plantas están listas para la cosecha una técnica útil consiste en evaluar el porcentaje de pelos blancos que han cambiado de color habitualmente a un color marrón anaranjado o sea ese es el color ámbar un color marrón anaranjado aunque algunas de las variedades pueden tener pelos rosados o violáceos ¿ya? las plantas no deben cosecharse hasta que por lo menos el 40% de los pelos hayan cambiado de color los niveles de THC suelen ser más altos si se considera si se cosecha cuando el 40-70% de los pelos han cambiado de color si dejas que las plantas pasen más allá de este punto el THC comenzará a degradarse a CBN esto puede traer un efecto final de los cogollos más suaves y que sea menos probable que produzca ansiedad este proceso por el que el THC se descompone para convertirse en CBN también se produce después de la cosecha y durante la descarboxilación antes de empezar a cosechar hay que asegurarse de estar provisto de lo siguiente unos guantes de goma o látex de buena calidad las tijeras normales o tijeras de podar afiladas y limpias una bandeja de plástico grande o un recipiente en el cual colocar las ramas cortadas un poco de cuerda o cordel que puedes utilizar para atar tus ramas colgarlas y secarlas algo de algo de lo que colgar las ramas como un tendedero una cuerda para detender la ropa etcétera tiene en cuenta que los guantes evitan que la resina pegajosa se adhiera a las manos y permita retirar la resina más fácilmente más que todo es por eso porque todos estos todos estos tricomas si son pegajosos entonces se te pega la mano y se te hace la mano pegajosa se te hace la mano como una baba digámoslo así y te impide trabajar de mejor manera ¿cómo se recoge la cosecha? cuando estés equipado y preparado es hora de empezar a cosechar la forma en que se deben cortar las plantas depende principalmente de su tamaño si son pequeñas están bien cortarlas por el tallo principal pero si son grandes y tienen muchas ramas puede ser aconsejable cortar cada rama por separado no sé si ustedes se fijaron en el video de la parejita de señores de edad que tenían su cultivo de cannabis el señor le cortaba desde abajo toda la planta de cannabis ¿por qué? justamente por eso porque la planta no era muy alta entonces esa es la mejor manera en plantas de porte bajo que son las plantas que se van a manejar ¿no? lo más importante que hay que recordar cuando se cortan las plantas con precaución para el secado es tener cuidado al manipular los cogollos para evitar dañarlos pues la flor es lo más importante es conveniente asegurarse de que los cogollos tienen suficiente circulación de aire mientras se cosechan para lo que debería bastar cortar las ramas de una planta de una en una o en el momento de colgarlas colgarlas de una en una para que tengan suficiente espacio ¿ya? cuando hayas cortado las ramas colócalas suavemente en la bandeja de plástico una vez que las hayas cortado todas las ramas de la planta ata trozos de cordel o cuerda alrededor de las ramas cerca del punto en el que se cortaron las puedes colgar de la cuerda de ropa tendero o lo que hayas elegido al dejarlas colgadas por encima de la bandeja te aseguras que se deposite ahí cualquier hoja suelta que caiga durante la poda o el secado una vez colgadas es hora de podar estas hojas grandes resulta más fácil hacerlo cuando las plantas se acaban de cortar utiliza las tijeras para retirar las hojas grandes así se permite que el aire circule mejor a través de los cogollos las hojas grandes se pueden usar para otros fines pero sus cogollos no las necesitan como se seca las flores de cannabis lo ideal para el secado de cannabis es colgar las ramas de una cuerda y tenderlas en una cuerda de tender ropa o dispositivo similar cuando una habitación en la que el rango de temperatura se mantenga en unos 18 a 24 grados centígrados y la humedad relativa entre el 45 al 55 por ciento también es necesario asegurarse de que el lugar de secado elegido sea oscuro pero evitando que se forme el moho en la flor entonces estos son todos los pasos para lo que es la producción de flor de cannabis medicinal muchas gracias hasta el día gracias gracias Gracias.